¿Quieres conocer a los vacacionistas internacionales interesados en hacer trekking en el Perú? De acuerdo con el estudio sobre la demanda turística internacional elaborada por la Adventure Travel Trade Association por encargo de PromPerú, 7 de cada 10 encuestados manifestaron su interés por practicar trekking en nuestro país en los próximos 2 años. Esta investigación fue aplicada a 2.400 vacacionistas de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia y Australia, que realizaron al menos un viaje internacional de aventura durante los últimos 2 años. Si hablamos específicamente de los brasileños, la cifra supera al promedio. 8 de cada 10 demostraron su interés por hacer trekking en tierras peruanas. Para los británicos, el Perú es el país sudamericano que captura más interés para realizar trekking. En el caso de los franceses encuestados, el Perú es considerado un destino ideal para practicar trekking a nivel mundial. Para los alemanes, nuestro país es percibido como uno de los destinos emergentes en los que se puede realizar esta actividad de aventura. Un destino emergente es una alternativa novedosa para visitar, distinta a los destinos tradicionales. Asimismo, el estudio señala que 7 de cada 10 estadounidenses y australianos, en la misma proporción, tienen intención de hacer trekking en el Perú. ¿Y cómo son estos vacacionistas interesados en nuestro país? La mayoría pertenece a la generación X, con una edad promedio de 43 años. Además, durante su último viaje de aventura, gastaron 2,968 dólares por persona. Estos turistas se quedaron durante nueve noches en el destino que visitaron. La mayoría viajó con su pareja para vivir la experiencia del trekking. Para esta aventura, la mayoría se desplazó por avión y automóvil. Asimismo, estos turistas aprovecharon para realizar otras actividades de aventura como camping, ciclismo de montaña, buceo, cabalgata y pesca. Para más información, visita turismoin.pe ¡Suscríbete al canal!